¡Gracias! Me dejó su agua, hasta que se morra. Quise que haya prendido a Camila para que entre. Sí, ya le mandé la invitación. Su agua está por fresita. Ya, entonces votamos a York y ahí entra Camila. No, mentira. No vale gugolear, no vale gugolear. Anos arriba. Anos arriba. Ya, al toque, al toque, al toque. Ya, pero Ale, tú tienes que decir. Praga, Praga. Dapo, Dapo, tú. ¿Y tengo que decir al toque una o tengo que cantar de nuevo? No, no. Ya, gente, pero todos callados, ¿ya? Vamos a empezar en 3, 2, 1, va. A ver. ¿Me toca? Madrid. Ema, te toca, Ema. La Madrid. París. Moscú. Oslo. Estocolmo. Roma. Amsterdam. Viena. Lisboa. Lisboa. Ya, toma, mierda. Oye, pero está bien, weón. No, Ema. Toma nomás, toma nomás, no se me ocurre nada. Ya, su shot, su shot. Dale, 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 dale. No te quiero, weón, David. Tenías coma, San Juan del Urigancho, tenías, Ema. Sí, carabahillo. Tenías carabahillo. Claro. Tu shot de boca. Carabahillo, pego, weón. Arequipa, dice Michal. Michalco no se va a ver, weón. Crema. Me fue la mierda. ¿Qué fue? No, algo, algo. Digo usted, nombres de equipos de fútbol que ganaron el mundial. Alemania. Puta, qué pedido. Buena, buena, buena. ¿Brasil? Bien. Ok. Oh, yo voy a perder el peburros. ¿Me toca a mí, me toca a mí? A Ema. Ema, te toca a Ema. Ema, te toca. A Argentina. Ok. A este... Sí, está mal. Francia. Sí, sí. Tú sí. Ok. Eh... ¿Cuál? Andy Mutea. Universitario de Cortes. Universitario de Cortes. No confía, no confía. Eh... Eh... Alemania. ¿Verdad? Ya dije. ¡Ja! Ya chupa tu té. Chupa tu panzanilla. Chupa tu panzanilla. Chupa. Chupa. Uruguay, ¿verdad? Uruguay, ¿verdad? Uruguay, ¿sí, no? Sí, el primer, el primer mundial lo hacía. Uruguay, ¿sí? ¿Y por qué me dijo Bolivia? Mire. No, pues... Es el punto de sobra. Hay mucha confianza en Juanseca. ¡Ah! Mira, te toca, Emma. Te toca, Emma. Te toca, Emma. Y te ojera, no sé. Ah, ¿otra vez? Sí. O sea, ritmo, ábogo, ritmo... Ah. Ritmo, ábogo... Le toca a usted... Eh... Marcas de electrodomésticos. Ok, ok, ok. Sí. Ok. Pero dilo, di una. Ya tomó diferente. ¿Quieres usar? Fox tomó diferente. ¿Quieres usar? No, estoy... Me donaron, me donaron. Ah, ya, ya. Tranquila, Lesslie, tranquila. ¿Dijiste más? Ya volví, ya volví. Dije Phillips. Phillips. Sí. Electrolux. Hola, amigo. ¿Me toca a mí? Sí, sí, te toca a mí. Ok, este... LG. Samsung. Puta, me cago. Uy, lo cago. No te quise cagar, LG, ah. No te quise cagar, LG, ah. No te quise cagar, LG. Chupa. Ya, chupa, LG. Me quitó mi marca, huevón, mouse de mierda. No te quise quitar, por eso no dije. Se ve en Durama. Lo iba a decir. En Durama. Tienes Mirai también. Mirai. Mirai, Mirai. Sí, sí. Mirai, mabe, 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 mabe. Mabe. Es terpe, huevón. Qué risa. Es que eso lo pensé en Samsung, huevón. Ya, ya. Te toca... ¿Flux? No, eh. Flux, sí, te toca. Ok. Sí. A ver. Ritmo, algo, digo, este nombre de marcas de autos. Vaganazo. 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 Este... Toyota. Mini Cooper. Mini Cooper. Mini Cooper, ok. Ford. Es Mini, no es Mini Cooper. Menso. Pero dije Mini del Mini Cooper. Ya, ok. Ya, ya. Chompatote. ¿Qué dijiste? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Nissan, Nissan. ¿Qué dices? Audi. Andy. BMW. Ya. Ah, chucha. Así le dices. Baja, ok. Así algo. Está muy bien. Hola, Afo. ¿Te toca? Morish Garage. Algo así. Sí. Guau. Guau. Emma, te toca. Tesla. No. Baby, robaste. ¿No te has dicho Tesla? No, no te has dicho Tesla. Alfa Romeo. Alfa Romeo. Alfa Romeo. Sí. Sigan. Me toca a mí, ¿no? El Lamborghini. Bugatti. Hyundai. ¿Me toca? Sí. Anda. Perdón. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Alfa Romeo. ¿Ale lo dijo? Alfa Romeo. No lo escuché. Sí, cosecote. Cosecote. Es un shot, o sea, como un sorbo, ¿no? Sí, sí. Un sorbo. Es un sorbo nomás, o sea, tranqui, ¿no? Claro, claro. Relaxer, tranquilos. Tranquilos. Vamos de poquitos. Quiero emborracharte, creo. Oye, habla Botico. ¿Qué te pasa, weón? Te toca, Lucy. Te toca, Lucy. Ya, ya. Te toca. Diga usted nombres de anime. No, pobre, Lucy. No he visto ni una vida. La que me parió. La que me parió. No soy yo. ¿Animes? Y empiezo yo. Kigatsu wa Kimi no Yusou. ¿Qué se sabe? ¿Qué chifa es ese? ¿Qué chifa es ese? ¿Qué chifa es ese? ¿Qué venden ahí? ¿Me toca a mí? Sí. ¿Qué es el Kemon? ¿Pokemon? 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 Ya lo dije también. ¿Qué dijo? Dale, Yorga. Dije Shinkeki no Kevin. ¿Qué dijo? No dijo... Doraemon. Doraemon. Doraemon, supercuenta, supercuenta. Está bien, supercuenta. Está bien. Ya, Andy. Naruto. Los coches. Andy, los coches. Ya, sí. Te agarro la más insupe, huevón. Qué pendejo. Boku no pico. Ya. Boku no pico. Rico, rico, rico. Dale, Andy. ¿Dragon Ball? Sí, Dragon Ball. Dragon Ball. Supercampeones. Está bien, estoy. Capitán Tsubasa. Sí, Emma. ¿Dónde te escucha? Grainy King. Grainy King, estoy en serio. Ok, Flock King. Ya, Flock King. ¡Pokemon! Ya lo dijera. Ya dije. Chupa, chupa. Chupa, chupa. Chupa, chupa. Tu batichela. Batichela, batichela. Buena, buena, buena. Oye, pero ¿cómo sabemos que esa lata está llena, Wot? Sí, ¿no? ¡Ahhh! 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 Los Caballeros del Zodiacos, es mi época. ¡Claro! ¡Claro! ¡Hermano! ¿Tienes Beyblade? ¿Sí o no? Hay un montón. Hay un montón. Transformers también. Hay un montón. Transformers, Shaman King. Digimon. El Varón Rojo. Hay un montón. El Varón Rojo. Los Undercats de mano. Helsing. Un montón, eh. No me odias. Los Undercats. Digimon. Digimon, Yu-Gi-Oh. Digimon, Yu-Gi-Oh. Yu-Gi-Oh. Está bien. Oye, Andy. Es Otaku. Tremendo Otaku, Andy. Andy. Yuvian Arenales. Yuvian Arenales, Andy. Yuvian Arenales. Yuvian Arenales. Está mal. Estoy bañado, me acuerdo. Tokio Ho. Pero me toca a mí. ¡Ay! ¡Ay! Pero falta Flux. Hentai. Hentai. El Minchan dice que Cami quiere entrar. Pero no sé si se va a dar un poco. No durará ni cinco minutos cuando... No, ese no es. Ah, Cami va a entrar. Cami va a entrar. El chavo del ocho, pez, guadón. Allá. El chavo del... Pero ahí animado también, eh. Animado. Así como divertidunce animado. ¿Te acuerdas de Tafo? A ver, dile. Los teletubbies, pez, guadón. Mox. Le toca a Mox, ah. Le toca a Mox. A ver, Mox. Ritmo. Pero Plasti se ha ido a traer otra cerveza. Para ir a esperar. Sí, sí, sí. Ahorita sale su tío por ahí en la pantalla. Ah, no, no, no. ¡Flox, sí! Camila espera que Flox la invite. ¡Flox, invítala, Camila! Ritmo. Hago go. Dí usted, accesorios de streamers. Micrófono. ¿Qué? Stream Deck. No, amigo, me... Auriculares. Pizarrita para los Zings. Estimers. Ay, sí. Ya, bacanazo. Bacanazo. Tarjeta gráfica. Tarjeta gráfica. ¿Tarjeta gráfica? ¿Eso no es accesorio? ¿Eso no es accesorio? O sea, para el streamer, no. No, no, no. Pero si ves que un streamer... Todo lo demás sale. Todo lo demás sale. Todo lo demás sale. Todo lo demás sale. Chupa, chupa. Ese es agua. No me engañes. No, es vino blanco. Agua es vino. Sí, yo corroboro. ¿Ya ves? Mierda. No, eso es agua, loco. Ese es agua de panzanilla. Es agua de caño, como para que disimule. ¿Ustedes sabían que en Noruega se puede tomar el agua del caño nomás? Ya. Ay, yo tomo... Ni mi barro tomaba el agua de la manguera. Yo también. ¿Está bien? Después del partido, claro. Yo también tomo de caño. Sí, sí. No, no. No, no es tan bueno esto. Ya. Ahora me toca. Ritmo. Agogo. ¿Y usted? Nombres de? Travos. Esmirnov. Esmirnov, ya. ¿Tragos o bebidas? Johnny Walker. O sea, marca de tragos. Marca de tragos. Ah, ok, ok. Johnny Walker. ¿Aló? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ale? 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 Ah... ¿Jean? Jean es una marca de tragos. Marca de tragos. Marca de tragos. Marca de licor. Marca de licor. De licor, ya. Perdidas a la Ale. Mira, mira. Mira, mira. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. La que está tomando más ahorita es Emma. Emma, digo... Ale. Hola, Camila. ¿Cómo estás? Hola, Camila. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Hola. ¿Cómo estás? Ya, esperense comparto pantalla aquí en... En el chat. ¿Cómo están? Dejan que para llegar. ¿Qué? Sí, está un poco alto. Jeje. Chat, esos enfermitos que están poniendo ya, ¿qué les pasa? Esos enfermos raros, pervertidos de mierda. ¿Todo bien, ustedes? ¿Qué hacías? Bañándose. Y me estaba bañando. O sea, vean, compré un nuevo plumón, entonces estaba arreglando mi cartón. Va a ganar. Felicitaciones. Va a ganar. Todo va a ganar. Bueno, estamos en un chip stream, Camila, así que los ingresantes a los juegos tienen que tomarse un shot. Ah, no. No, mentira. Ya vengo. Yo compré el trago. Uy, ya. Hay que incentivar. Hay que incentivar. Hay que incentivar. Los concursantes que se unen, un shot. Yo no tomo. Uy, le llevo el carty, le llevo el carty a Dafo, tranquilo. ¿Qué? Ron dos maderos. ¿Qué es esto? Ahí está, mi hermano. La verdad es que siento que algo te va a pasar con ese Ron, hermano. Oigan, a ver, déjame subir la historia de que ya estoy aquí en el stream. Ok, ok. Escúchame, Dafo, eso es para perder la fogata. Má, lo guárdalo. No, es que yo no fui a comprar, me lo trajeron, te juro. ¿Qué tan malo es? Ni cagando. Es para el carro. Para lavar el carro. Es el aceite que le meten al carro. Para desantarar el water es esa huevada, hermano. A nada. A ver, voy a traer un vaso. Voy a traer otra cerveza. Ah, pero ustedes dan pura cerveza. Deben comprar alcohol, hermano. Yo tengo ron acá, pero pido chela. Se me acercaba mi tuelf y meto ron. Tuelf, a la mierda, Flox, ¿ah? De los borrachos. Eres de los bravísimos, ¿ah? ¿Qué es eso? ¿Tú no tomas licor? ¿O sea, como que alcohol? ¿O solo cerveza? No, yo soy ronero, hermano. Yo te puedo tomar siete rones en la noche. Oye, ¿te tomas un shot conmigo? ¿Tienes tu shot ahí? Claro, hay que tomar un shot. Voy a traer un shot, porque no tengo más shot acá. Trae, trae, mi hermana, que chupar. Yo estoy tomando sin jugar. Yo chupo contigo, yo chupo contigo. ¿Ustedes qué están tomando? Salud. Vamos a brindar con Camila y con Flox. Y los que se quedan con yo también. Ya voy que estoy haciendo una historia a que te estoy haciendo. Oye, estoy borracho ya. Tranquilo. Tranquilo. ¿Estás borracho ya? No, todavía. Te juro que todavía. A ver, el examen. ¿Cuántos dos ves? ¿Cuántos dos ves? Tres. Dime gorditos. ¿Y estos de acá? Yo sumare. No, estás borracho ya, eh. No sé contar. O sea, hay cinco. A ver, ya está borrachito. Un poquito, ¿eh? Cuidado. Un poquito, un poquito. Estoy viendo. Estoy atenta al chat. Terrible lo que pasara con Flox cuando este borracho... No voy a dejar que se desmaye. Vamos Flox, salud. Ni a mi peor enemigo. Oye, oye. Imagínense, Flox es frío, sano. Imagínense, borracho. Le va a hacer unas preguntas a Camila y a la vía. Lo firmo, lo firmo, ¿ah? Lo firmo. Uy, no. Oye. Le va a hacer preguntas raras a Camila o Ale o a Emma. Acuérdense. Salud Flox, un gusto. Del calibre de... La tragas o la escu... Eso ya saben, ¿no? Sí. Andy, salud. Eso viene como dos segundos. Lo único que te me ha visto en un vaso. Estás tomando... Como un Mike's, ¿no, Andy? ¿Qué estás tomando? ¿Vodka? White Claw. White Claw. Vodka, vodka. Ah, yo le fui a tomar y yo te voy a comprar. ¿Qué es eso? Oh, Dios. Es... En California. Es... 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 Contar palabras de ustedes porque yo no entiendo mucho. Creo que es lo mío, Flox. ¿Cómo? ¿Cómo cuál? Claro, primer, hermano. Son las once, ya. ¿A qué palabras te refieres? Salud. Salud. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es rock? Está duro. No, es vino. Oh, ese gordo, ¿por qué no entra ChupiStream, ah? Que se ponga a trabajar ese gordo. ¡Métalo, pues! ¡Métalo, pues! Ese gordo... Que entreleo, que entreleo. Yo utilizo... Voy a utilizar nueve de Elixir y lo traigo. ¡Ah! ¿Qué es el Elixir? Hay falta... ¿Quién falta? Quiero poner en la sala de ChupiStream y no puedo. Ah, mi Ledito. ¿Cómo está? Que se meta ahí al costado en la silla con Dafo, pues. Qué fea mierda este... Homano, ¿dónde han comprado esto? A un loco lo hemos comprado. ¿Qué es eso? El borracho a la esquina, le han comprado. Sí. Su petaca, su petaca. Su petaca, su petaca. Qué aso. ¿Ese gordo no toma Dafo? No, el borracho no toma. A ver... Procedimos con la Gogó, que no sé quién le toca. A Yorca, creo. No sé. Sígueme. Mejor... ¿Por qué? A Yorca, a Yorca. ¿De acuerdo? Ah, digo, ustedes nombres de... Ostres Peruanos. Ostres Peruanos. Uy, va morir. La morra morada. Ya. Ali. ¡Uy, se colgó! Camila va a morir. Camila va a morir, hermano. ¿De qué están hablando? A ver, contextualícenme. Arroz con leche. Ostres Peruanos. Que ella puede decir un postre, ya. Ostres Peruanos. Ale, habla. Ale, Ale, Ale. Suspiró al alimeño. Ya va a tomar, Camila. ¿Por qué? No, dijimos que podía hablar un postre. No había problema porque era muy pendejo, weón. Ah, cualquiera, cualquiera. ¿Puede ser postre? ¿Puede ser postre? ¿Puede ser postre? ¿Cualquier postre? Uno colombiano, dilo ya. ¿Uno colombiano? Sí, sí. Postre colombiano. Sí, postre colombiano. ¿Lechazada? Ya, ya. Lechazada, ok. Dafo. ¿Fue este hermano también eso? Pasamorra morada. Ya, ya dije, ya dije. Ya dije, ya dije. Eso te pasa por no escuchar, weón. Ponte audífonos. Es que ya no... Ya. Short, short, weón. Listo. Ya está borrachito. Mira, esa luz sí está disfrutando, creo. Habernos de tomar. ¡Alucina! Ha venido acá a comer frutas. Estás, unas. Estás caído en frutas. Oye, Andy, tú tienes tu tea. Estás ahí con tu reto. No, eso no esté. Sí, a ver, a ver. Es que, a ver, a ver. Eso es vodka. Yo sé inglés. Ah, a ver. A ver. No, no sé. Ah, no sé. Ya, te toca. ¿Quiere tocar a decir? Andy, te toca. Andy, te toca a Andy. Ok. Gracias, Santa. Eh... Está ágil. ¿Aló, Andy? Aló, se le cayó, se le cayó. Ah, no. Se le volvió, se le volvió. 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 Ah... Ya, pues... Esa una, Andy. Esa una, Andy. Esa una. Ya, películas que ganaron el Oscar. Uy, yo iba a decir eso, madre. Ya, madre. Eh, eso no salga. Ya, pues. ¿Quién empieza? Eh... Ale, ale. Ahí arriba. Ahí arriba. Tienes que empezar antes. Andy, yo, Ale. No, espera, espera. Primero, Andy. Titanic. ¡Ah! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Que tome, que tome, que tome, que tome. No, está bien, está bien. Te toca, Ale. Ale, ale, ale. Tres. Ale, te toca. Dos. ¿Qué? 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 Yo me retiro de Chupiestream. No, sí, yo me retiro de Chupiestream. No, sí, yo me retiro de Chupiestream. No, no, no. Yo sí comienzo una enguina. ¡Hijo, men! El chat están soplando piratas en el callao. ¿Qué? 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 Marcas de ropa. ¿Qué? ¿Qué? Marcas de ropa. Sí. Marcas de ropa. Malintiaca. Ok. Verska. Vaganazo. Emma. ¿Qué dijo él? Marcas de ropa. Marcas de ropa. Marcas de ropa. Dije Verska. Sí, pero ¿qué dijo Daphoseka? Emma Roche, que no se pronuncia. No, Verska, estoy bien, estoy bien. Cherska, dice Cherska. Sara. 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 Ya, este... No sé. Polo. Ok. Polo. Adidas. Yeah. Louis Vuitton. Eh, Guess. Yorker. Ok. ¿Qué? Guess. Ah, escuché la amarra. Pero estaba bien, también igual. Parada, 111. Oye, mierda. Ahí está, está bien, está bien. ¿Qué? Ahí está bien. ¿Me vas a discriminar, Serk? No puedes discriminar. Miguelito, entonces, Miguelito. Clasista. Oh, clasista eres de mierda. 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 Porque tiene su edificio de no sé cuántos pisos. Ya, de su madre. ¿Quién? 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 Es broma. Ale, Ale le toca, pero Ale... Ale se fue al baño. Camila, sigue. Camila, te toca. Camila, te toca. Marcas de ropa. Marca de ropa. Marca de ropa. Sí, que no hayan dicho. Nike. Nike, ok. Apple. Lancaster. Lancaster. ¡Lancaster! La mierda, se está viendo, pero... Emma, te toca. Mi informe de colegio, el primario de esa marca, man. Forever 21. Forever 21, ya dijo. Ya, me toca a mí entonces, ¿no? Sí, sí. Ya, este... Flacost. Ok, ya yo. Reebok. No, no. Ya. Vox. Nike. Yala. Chupa. Ay, ala. Ay, a tu madre, hermano. Salud, muchachos. Fidelito. Fidelito Ginzi voy a decir, goma. Fidelito Ginzi. Fidelito Ginzi. Te la coman en situación. O la marra fashion, goma. Fue hermoso el ritmo de bobo, pero vamos a cambiar de dinámica el día de hoy. Los limones, los limones. Dale, dale. Dale, profe. Para agilizar un poquito, ¿no? Para que sea más dinámico. ¿Qué prefieren? ¿Qué prefieren? ¿Un yo nunca general o los limones? Me gusta yo nunca. Me gusta yo nunca. Me gusta yo nunca.